Buenas tardes, soy Miguel Aizpuru de la banda B-Flat, somos de aquí de Bilbao, llevamos tocando alrededor de tres años y medio y venimos presentando nuestro nuevo disco que se llama El Tigre. Llevamos en ensayar alrededor de tres semanas, pero hemos preferido venir así un poco dejando un margen de improvisación para el concierto porque queremos que disfrute nosotros mismos y que disfrute la gente. Nos mentalizamos y decimos que hoy es el día y que hay que hacer unas buenas versiones de nuestras canciones y hay que motivar a la gente. Cada uno se olvida de todo, cada uno pasa de todo, cada uno se ciña ese instrumento, se ciña sus notas y simplemente pensamos en disfrutar lo máximo posible y en que la gente disfrute con nosotros y en que todo suene como tiene que sonar y que es una B-Flat. Espectáculo siempre, gran festival a ser posible. Soy el guitarrista de B-Flat y siempre toco con mi AmpliVox, eso es imprescindible para mí, el AmpliVox AC30. Empezamos a tocar juntos a finales en septiembre-octubre de 2010 y poco a poco fueron surgiendo temas, fueron surgiendo bolos en los garitos de Bilbao y el primer disco lo grabamos en 2012 y después hemos grabado dos EPs desde Cargurador con Amor y Yes for One Night y ahora mismo venimos presentando nuestro nuevo disco El Tigre, que está grabado en el estudio El Tigre de Deusto y son ocho temas que suenan acojonantes, brutales y seguramente gusten a la mayoría de la gente que lo puede escuchar. El primer EP pues mezclamos un poco el inglés, algunos temas en castellano y algunos en euskera. No sabíamos por dónde tirar, pero la gente, el público nuestro nos pedía cantar en castellano tal. Y también era un tema que teníamos pendiente, que no nos atrevíamos y al final decíamos bueno pues vamos a intentarlo, a cantar en castellano, que es nuestro idioma y a partir de ahí pues vamos a hacer los temas en castellano y este nuevo disco que presentamos es entero en castellano y creo que está recibiendo una buena respuesta la verdad. Mucha gente nos pregunta por qué hemos llamado a este disco El Tigre como el estudio de grabación, ¿no? Me parece que les parece raro, les extraña que hayamos llamado al disco como un estudio de música, ¿no? Pero la verdad que es tan bueno el ambiente, ¿no? Y lo hemos pasado tan bien grabando, ha sido una experiencia tan buena que creemos que el disco se merece que se llame, al igual que el estudio de grabación, El Tigre. La evolución de B-flat es bastante curiosa porque empezamos siendo un grupo que hacemos una música, bueno, tirábamos de rock and roll, ¿no? Pero teníamos un toque swing, que sí quedaba un poco un tema relajado a los temas, eran bastante tranquilitos los temas del primer disco, pero nos dimos cuenta en un momento que decíamos joder, somos jóvenes, tenemos 20 años, tenemos que meter un poco más de caña, ¿no? Y tal, y a partir de ahí pues tiramos un poco para el rollo garajero que siempre nos ha gustado muchísimo, empezamos a meter más caña a las guitarras, empezamos a meter más jamón, más efectos en el bajo, batería bastante cañera, tal. Y yo creo que el resumen de esto es nuestro nuevo disco, El Tigre, que básicamente resume esta nueva etapa en la que queremos meter caña, queremos hacernos buenos temas que a la gente les motiven, que se puedan bailar y que sean divertidos. Hay un par de canciones como la de Ray-Ban, que siempre todo el mundo nos ha dicho, esta canción parece que la ha escrito un hombre de 50 años. En sí es un poco el nuevo disco, es un poco una frustración que tenemos en la juventud de aquí de Bilbao. Básicamente expresa los frustrados que estamos y aún así, cómo buscamos una salida a ello y cómo intentamos pasarlo bien y cómo, a pesar de todo, pues queremos tirar para adelante y disfrutar de la vida. Acerca de la escena musical de Bilbao yo voy a hablar personalmente. Yo hace dos años estaba en Bilbao y estaba muy quemado, lo pasé muy mal, porque decía, aquí no hay una escena musical, aquí no hay bandas, aquí no hay conciertos, me exilié, de hecho, entre comillas, exiliar, y volví el año pasado y me encontré aquí con una escena mucho mejor de la que había dejado, con muchos más conciertos, con muchas más bandas, con mucha más gente joven interesada por la música. Yo creo que ahora mismo en Bilbao tenemos una escena bastante envidiable. A mí me han impresionado grupos como Abba True Folk, como Educados, como las Ferry de Wheels, básicamente grupos jóvenes que tampoco son muy conocidos. También están los Crazy Wheels, que hacen un folk rock and roll muy guapo, y bueno, luego estamos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí ha surgido básicamente una escena muy divertida, que creo que puede dar, vamos, mucho de sí, que puede surgir algo muy bonito de todo esto. Tenemos una relación muy buena con la ciudad de Santander, de hecho, hemos tocado ahí dos veces y tenemos un recuerdo buenísimo de haber tocado ahí en un bar muy pequeño que se llenó de gente, el Rubicón, y lo hemos pasado siempre, que hemos estado ahí tocando fenomenal. Y de hecho, se ve que hay mucho nivel, que hay mucho gusto por la música en Santander. Y yo creo que hay que tirar un poco, unir lazos entre las bandas de aquí de Bilbao y de Santander. Muchísimas gracias a Asterozona, a Bilbo Rock, por permitirnos tocar esta noche, que bueno, vamos a presentar un repertorio bastante novedoso y queremos que la gente lo pase bien con nosotros, que nosotros seguro que lo vamos a pasar muy bien tocando con la gente. Gracias.